Atrévete a caminar por tu pueblo, atrévete a caminar por tu gente Necesitamos de ti pa' lo que chuchar pa'lante Atrévete a caminar, atrévete a caminar, atrévete a caminar con Jerry Marquez Atrévete a caminar por tu pueblo, atrévete a caminar por tu gente Necesitamos de ti pa' lo que chuchar pa'lante Atrévete a caminar, atrévete a caminar, atrévete a caminar con Jerry Marquez Ven hazlo por tu pueblo, atrévete a caminar por Jerry Marquez Atrévete a caminar por Jerry Marquez Atrévete a caminar por Jerry Marquez